Residentes en el sector 27 de febrero en esta ciudad manifestaron preocupación ante la contaminación que presenta el agua potable que llega a sus hogares. Temen esta situación genera enfermedades a los consumidores, por lo que hacen un llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa, pues considera una inminente amenaza contra la salud. El agua está llegando sucia y aquí no hay respeto con nadie. Que mande el agua limpia y que la ponga, pues la se la ponga junto con el agua cubial. Ayer, sí, hoy no, hoy no ha llegado agua. Que se resuelva ese problema. Contamina esto, ¿verdad? Hace daño. Claro que sí. Sucia y casi no llega. Pero está llegando tu, entonces, sucia. ¿Qué le pide a las autoridades? Ay, Dios, que por favor, que se le den esto. Sí, señor, está media llegando. No muy sucia, pero turbia, turbia, está llegando. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.